Gracias por ver el video Aquí, siéntate Buen chico, papaya ¿Quieres papaya? Come Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una de las frutas favoritas de mi perro Bueno, supongo que la de algunos también Es la papaya La papaya cuando está bastante madura Es muy buena para poderle ofrecer a nuestro perrito Una vez cada 15 días por menos El mío come en ese tiempo Le aporta bastante fibra Se va a beneficiar de vitaminas A, E, C, K Tendrá bastante ácido fólico Tiene mucho potasio Además posee magnesio y calcio Esto ayuda a que nuestro perrito tenga un mayor grado de energía Y su sistema inmunológico sea mayor Podemos empezar desde pequeños A introducirles en el mundo de las frutas Y esto nos ayudará con el tiempo a evitar tener que comprar frascos de vitaminas Que son bastante caros Si logramos compensarle y hacerle comer variado Ellos tendrán el aporte vitamínico que necesitan Eso es todo amigos Esta última para ti Sube Eso Buen chico Ya Gracias Buen chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!